Hola Anabel, aquí está tu trabajo. Lo vamos a meter aquí, en este cerro de construcción pre-inca. Yo soy Luis, más 34640302323, un doble amarre de amor en tierra. Ahí lo dejamos. Hasta pronto. Esta es construcción pre-inca, más 34640302323. Mi nombre es Luis y solo para mensajes escritos o de voz. No contesto llamadas. Belén, aquí está tu trabajo para que él regrese. Esta es la segunda parte, te la voy a enviar, pero tengo que poner en área verde. Estoy aquí en Perú, este es un sitio de construcción pre-inca. Aquí hay un jardincito y el trabajo tiene que ser depositado en jardín. Miren, aquí está el nombre, con la vela que ha llegado ahí. Aquí está el nombre y se deja aquí. Más 34640302323, yo soy Luis, solo mensajes escritos o de voz no contesto llamadas, por favor. Rituales, curaciones y secretos mágicos. Hola tiburón, aquí está tu trabajo. Disculpar a todos y todas que hay mucha demora en internet. No sé si por la calidad de la internet en mi casa, pero aquí está tu trabajo, tiburón. Disculparme, tengo dos secretos de la copa. Tengo varias cositas ahí. Tu doble amarre de amor en tierra. Yo soy Luis, más 34640302323, solo mensajes de voz y mensajes escritos. No me llamen, por favor, que no contesto. Esta es la segunda parte de un amarre de amor en tierra.